Y desde ayer varias organizaciones sociales pues han pedido la depuración del sistema de justicia, pero es Beatriz Guillén quien está precisamente por allá y quien nos amplía la información. Adelante, Beatriz. Compañeros, buenas tardes en el estudio. Muchas gracias por el cambio. Organizaciones del Movimiento por los Derechos de la Niñez se reunieron este día para pronunciarse al respecto de los casos de corrupción que se han registrado dentro del organismo judicial y precisamente entre una de las solicitudes piden al Congreso de la República agilizar las reformas constitucionales, específicamente al sector justicia. Para ampliarnos un poco al respecto nos acompaña el licenciado Víctor Gudiel de la Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud. Licenciado, buenas tardes. Sí, el Movimiento por los Derechos de la Niñez se reunió y discutió un planteamiento ante la población guatemalteca, ante el Estado y la sociedad en general y definitivamente manifiesta que hay avances en la lucha en contra de la impunidad y la corrupción, pero todavía no son suficientes. Lamentablemente el Ministerio Público en 2015 recibió un total de 4.162 denuncias por casos de corrupción y hasta el momento únicamente se le ha dado trámite y están en proceso de punidad el 2.96% de esos casos. Eso quiere decir que el 97.44% de los casos por corrupción no han sido abordados de manera adecuada por los tribunales correspondientes ni por el organismo judicial. Es indignante entonces ante esta situación conocer que el organismo judicial y su máximo órgano, que es la Corte Suprema de Justicia y los magistrados que la integran, sigan actuando en la impunidad, utilizando el tráfico de influencias para favorecer a familiares cercanos y a personas cercanas o en todo caso defender intereses sectarios o intereses particulares como tal. Tal es el caso definitivamente de la denuncia del tráfico de influencias presentado por el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, siendo este un tercer caso en donde un magistrado de la Corte Suprema de Justicia influye, utiliza su poder para que se cambie o se favorezca, en este caso a una persona que está siendo enjuiciada por un delito de manera específica y la magistrada Blanca de Stalin favoreciendo a su hijo es definitivamente uno de los ejemplos concretos. Reconocemos también que hay esfuerzos de jueces y magistrados honorables que quieren propiciar un cambio en el proceso judicial, pero lamentablemente esto no es suficiente y por lo tanto nosotros exigimos que se dé un proceso de depuración de los organismos del Estado guatemalteco y en este caso de manera específica de la Corte Suprema de Justicia. Ante esto hay dos planteamientos centrales del movimiento, el primero es las reformas de carácter estructural al organismo judicial para que realmente la justicia sea pronta, la justicia sea democrática y favorezca realmente a los procesos que la población guatemalteca demanda para lograr justicia en todos aquellos casos que tengan que ver con violaciones a los derechos humanos, principalmente los derechos humanos de la niñez, adolescencia y juventud, que es el grupo con el cual nosotros trabajamos y defendemos sus derechos como tal, y también los derechos de las mujeres, los derechos de todos los pueblos que lamentablemente son violados constantemente, pero sobre todo muchos delitos que son cometidos en contra de las personas en estado de vulnerabilidad en nuestro país. Por otro lado entonces exigimos al Congreso de la República que de manera inmediata se entre a conocer el grupo de reformas a la Constitución Política de la República en materia de justicia para fortalecer estas instituciones y lograr cambios que permitan en este caso una justicia democrática y accesible para toda la población que realmente cumpla las demandas del pueblo guatemalteco. Exigimos también en este caso a la magistrada Blanca de Stalin que facilite el proceso y presente su renuncia y se someta a los tribunales de justicia para enfrentar este señalamiento que tiene y ya será el debido proceso, el proceso judicial quien diga si es culpable o no. En todo caso si ella manifiesta su situación de no renunciar pues exigimos al Congreso de la República que le quiten la inmunidad política y que proceda entonces en este caso el proceso de enjuiciamiento en contra de la magistrada. De igual forma pedimos a los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia que marquen una diferencia y que también planteen su posición ante este hecho que está dándose en la Corte Suprema. Ellos tienen que plantear en este caso o pedirle la renuncia a la magistrada o en todo caso facilitar el proceso para que se continúe como está establecido en las leyes del Estado guatemalteco. Reiteramos nuestro apoyo y respaldo al trabajo del Ministerio Público, al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad que está impulsando estos procesos y que definitivamente le ha dado al pueblo de Guatemala un respiro, una esperanza de que es factible luchar y erradicar la impunidad y la corrupción en el Estado guatemalteco. Gracias, licenciado. Hemos escuchado ya el pronunciamiento por parte del Movimiento por los Derechos de la Niñez en relación a la depuración que se solicita dentro del organismo judicial. Con esta información, compañeros, regresamos a Estudios Centrales.